Para nosotros es una inmensa alegría retomar este programa que tiene la asociación de INSA. Hace varios años que viene funcionando y que venimos trabajando con él. Y bueno, por la pandemia se ha parado. Y gracias a Dios hoy estamos retomando, retomando nada más nada menos que en el interior de Santiago, en Pimilín. Muchas gracias, gracias por invitarme. Nosotros quizás de a poquito vamos a tratar de ir llegando a todos los lugares que nos invitan, que podamos asistir. Para nosotros es una organización y es todo, digamos, tenemos que mover toda una estructura para tratar de coincidir, estar, que estemos todos aquí. Hoy nos acompaña parte del plantel femenino con su emprendedor, Marcelo Sani, lo mismo, la Liga de Desarrollo y parte de los jugadores de la Liga Nacional. Quimsa Solidario es, como les decía, es el programa que ha decidido abrir las puertas de su club, no solo para los deportivos, sino también para los sociales. Ir visitando, acompañando y llegando a las escuelas y a las instituciones que cumplen una función social muy importante. Nosotros, para devolverles a la sociedad, como nos acompañan aquí, a nivel provincial, nacional e internacional, hemos generado este programa. Así que, para nosotros es un orgullo, vuelvo a decirles nuevamente, poder venir, viajar, participar. Y gracias a ustedes por venir, a los que están cumpliendo el horario de la escuela y a los que no, que han tenido que volver a venir. Muchas gracias a los mismos, a los profes y a la directora, bueno, aquí a Mario por habernos invitado. Así que, nuevamente, muchas gracias. 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 Gracias.